¿Te has dado cuenta que en Semana Santa muchos hablan sobre comer pescado? Unos ya sea por tradición y otros por creencia religiosa, pero ¿por qué pescado? En realidad se come pescados o mariscos para evitar las carnes rojas, como la de cerdo, res o cordero. Y es que antiguamente se hablaba de animales puros e impuros. Y el pescado, al ser de carne blanca y proveniente del mar, era considerado símbolo de pureza. Por eso, según el Código de Derecho Canónico, como las leyes de la Iglesia, En estas fechas, los católicos y cristianos estaban obligados a no comer carnes rojas y así honrar la muerte de Jesús. En realidad, esa tradición es muy antigua, pero en el año 1983 se modificó un poco al decir que habían otras maneras de honrar su muerte. O sea, no solamente al dejar de comer carne roja, sino orando o haciendo obras de caridad. Y esta es la razón de por qué muchos comen pescado en estos días. ¿Tú qué opinas? ¿También lo haces? Déjalo en los comentarios. Ah, por cierto, ¿quieres saber qué costumbres hay en otras partes del Perú por Semana Santa? En otro video te lo cuento.